buenos días mi gente hermosa cuerpos latinos bienvenidos a mi canal por acá ya estamos súper activado mes de abril a darle con las mejores energías vamos a arrancar de una vez porque el tiempo es oro mami vamos a hacer un leve calentamiento vamos a darle con todo está un poquito olvidada mi canal pero acá estamos retomando con las mejores energía carajo eso siempre les dejo la rutina acá para que ustedes las hagan simplemente mi amor concéntrate ok que lo vas a lograr vamos a bajar flexionamos mañana vamos a hacer esa rutina de glúteos de acero carajo eso vamos hoy vamos a trabajar esos brazos carajo esa grasa va a salir mami eso nos vamos movimientos circular en rodillas cambio hacia el otro lado eso vamos movimientos en el pie circular cambio hacia el otro lado vamos cambio hacia el otro lado vamos vamos a arrancar con un calentamiento ok vamos a hacer una estrella abrimos y cerramos 30 segundos de trabajo 10 de descanso déjenme colocar por acá el temporizador arrancamos de 1 4 3 2 1 nos fuimos eso a calentar vamos vamos 10 segundos cuenta regresiva entramos 9 8 7 6 5 4 3 2 eso el próximo vamos acá elevamos los brazos punta de pies afuera nos fuimos nos fuimos eso 20 minutos de brazos será el día de hoy 10 segundos 5 4 3 2 1 eso descanso 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 recupero ok el día de hoy voy a utilizar una liga ok vamos a combinar varios ejercicios vamos a hacer 45 segundos de trabajo 20 de descanso si por acá estoy colocando el tiempo 45 20 arrancamos con el primero voy a utilizar la liga voy a utilizar la liga ok y voy a ir al frente a los lados 10 segundos 10 segundos 4 3 2 1 nos fuimos eso a nivel de los hombros si no tienes liga utiliza mancuerna ya lo vamos a hacer eso 1 1 1 contra el abdomen eso 1 y 2 1 2 10 segundos eso vamos cuenta regresiva cuando pite descanso 1 1 1 1 2 eso descanso recupero ok recuperamos nos vamos con el otro brazo trabajamos uno luego el otro ok 10 segundos nos fuimos 2, 4, 3, 2, 1, arrancamos, 1, 2, eso, vamos al frente contra el abdomen, lateral, frente, lateral, eso, 1, 2, eso, 1, 2, 10 segundos, cuenta regresiva, eso, descanso, recupero, vamos con el próximo, ok, vamos a ser combinados, al frente, lateral, ok, 10 segundos, nos fuimos, 3, 2, 1, frente y abro, regreso, 1, bajo, suave, eso, 1, bajo, suave, eso es, 1, bajo, suave, 1, suave, 1, eso, pega bastante, 10 segundos, 1, ahí lo tenemos, cuenta regresiva, 4, 3, 2, 1, descansa, recuperas, oh, se siente rico, mami, mira, yo estos brazos lo he logrado a punta de estas rutinas caseras increíbles, para que puedas definir esos brazos, adiós, alas de murciélago, mami, para que sepas, ok, vamos a colocar la música, nos vamos con el próximo, vamos a agarrar acá, una mancuerna, una mancuerna, que tenga más peso, ok, voy a llevarla, al piso, déjenme bajar, para que vean como es, este es el ejercicio, bajo, arriba, esto, 1, abajo, cambio, ok, lo tenemos, déjenme subir un poquitico, eso, 10 segundos, nos fuimos, 4, 3, 2, 1, recojo, contraigo, arriba, eso, arriba, flexiono, eso, cambio, abajo, su alto, mancuerna, abajo, eso, buena, eso, descanso, recupero, eso, el próximo, es de esta forma, ok, agarro mancuerna, voy a llevarla atrás, 1, 2, sostengo, la llevo atrás, 1, 2, sostengo, nos fuimos, 1, 2, 1, 2, atrás, 1, 2, eso, 1, 2, atrás, vamos, 1, 2, 1, 2, eso, 10 segundos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, cuenta regresiva, 4, 3, 3, 2, 1, descansamos, recuperamos, rico mami, nos vamos al inicio nuevamente, inicio, 4, 3, 2, 1, nos fuimos, eso, vamos frente, 1, eso, largo, vamos, mami, lo tienes, vamos, dale con todo, 1, 2, eso, 10 segundos, 4, 3, 2, 1, eso, descansa, recupera, nos vamos con el otro, estiro al frente, lateral, 10 segundos, 4, 3, no, mentira, quedan 10 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, nos fuimos, eso, lateral, vamos, hazle presión a esa liga, 20 segundos, 10 segundos, pega demasiado, eso, cuenta regresiva, cuando pite, 4, 3, 2, 1, eso, descanso, recupero, recuperamos, 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 eso, nos vamos con mancuerna, ok, al frente lateral, 10 segundos, 2, 2, 2, 3, eso, nos fuimos, 1, suave, abro, ahí, 1, abro, eso, 1, bajo, eso, 1, eso, 1, ahí, eso, 1, Matthew, estoy grabando, eso, 1, eso, vamos, 1, abro, 10 segundos, vamos, 1, abro, 1, abro, 2, 2, 2, ponte para allá, que sales en la cámara, eso, maneja para allá, descanso, recupero, segunda vuelta, chicos, 10 segundos, dale, mi amor, que te ves en la cámara, nos fuimos, eso, vamos, abajo, 1, ahorita, sí, papi, ahorita que estoy trabajando, mi amor, vamos, abajo, cambio, contraigo ese abdomen, y subo, vamos, abajo, eso, vamos, chicos, con todo, contrae, sube, 10 segundos, cuenta regresiva, esto, descansa, recuperas, con todo, mi gente, mucha gente, me decía, Dianita, que pasó el canal de YouTube, hace para que me valores, carajo, vamos con todo, mi amor, respiro, 10 segundos, los, 2, vamos, flexiona, suelto, 1, 2, 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 suelto, Uno, dos, suelto Dos, suelto Un, dos Eso Vamos, llévatelo, mami Diez segundos Rico, carajo Vamos a entrar a la última vuelta Veinte minutos de brazo, mami Ya sabes, concéntrate Y haz tus diez, quince minutos de abdominales, ok Iniciamos Con toda Eso, vamos Frente Lado, eso Uno Dos Uno, eso Dos, vamos Un Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Vamos, diez segundos Dos Contrae Dos Uno Dos Uno Dos Eso Descansa, recupera Cambio 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 Respiro Diez segundos No fuimos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Arrancamos Frente Eso Lateral Uno Uno Y dos Uno Dos Eso Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Eso Diez Diez Segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Eso Descanso Recupero Me voy con mancuernas Ok Recuerda Al frente Suave Dos Lateral Cuenta regresiva Nos fuimos Eso Cinco Cuatro Tres Dos Uno Arrancamos Eso Vamos Uno Suave Abro Eso Uno Suave Ahí Uno Abro Eso Uno Abro Eso Suave Vamos Diez Segundos Diez Segundos Cuenta Regresiva Tres Dos Uno Eso Descansa Recuperas Recuerda Nos vamos con el próximo Flexiono Cambio Abajo Mancuernada En el piso Ok Diez Segundos Dos Cuatro Tres Dos Uno Al suelo Vamos Nos fuimos Uno Bajo Cambio Dos Eso Uno Dos Uno Dos Uno Dos Vamos Vamos Diez Segundos Cuatro Tres Dos Uno Eso Descansa Recuperas Nos Nos vamos Próximo Diez Segundos Arrancamos Arrancamos Contigo Contigo Déjame colocar La música Veinte Segundos Un Dos Sostengo Diez Segundos Dos Cuatro Tres Dos Uno Eso Descanso Recupero Ok Voy a hacer Dos vueltas Más De este Una Más De este Ok Y vamos A meterle Un poco De tríceps Y definir Esos brazos Porque es más Grasa Que Músculo Cuatro Tres Dos Uno Nos fuimos Flexiono Arriba Eso Vamos Arriba Flexiono Arriba Flexiono Uno Eso 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 10 Segundos Cuenta regresiva Cuatro Cuatro Tres Dos Uno Eso Descanso Recupero Próximo ejercicio Vamos a agarrar Mancuerna Ok Voy a elevarla Flexiono Codos Hago esto Atrás La llevo Atrás Ok Nos fuimos En 10 Segundos Déjenme acomodar Acá Estamos Ready Mami Arrancamos Colocar la Música Nos fuimos Cuenta Regresiva Tres Dos Uno Eso Vamos Extiendo Atrás Eso Atrás Atrás Eso Vamos Diez Segundos Cuatro Tres Dos Uno Eso Descanso Recupero Este va a ser Rapidito Ok Diez Segundos Nos fuimos Cuatro Tres Dos Uno Combino Voy a hacer Un triángulo Al frente Llevo Los brazos Atrás Vamos Eso Atrás Me inclino Un poco Adelante Eso Diez Segundos Dos Cuatro Tres Dos Uno Eso Descansa Recuperas Una vuelta Más Chicos Diez Segundos Dos Uno Vamos Arriba Atrás Eso 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 Vamos Diez Segundos Ya vamos A terminar Veinticinco Minutos Mami Para Esos Brazos Cuenta regresiva Cuatro Tres Dos Dos Uno Descansa Recuperas Rico Mami Súper Importante Como te dije Tus diez minutos De abdominales Ok Comparte mi contenido Coméntame Que te parece Que rutinas Quieres que hagas Y vamos con todo Nos vemos mañana Mami Glúteos Día cero Desde la comodidad De tu casa Ojo Tienes que tener Peso Ok Así que Vamos a darle Con